El Gobierno Nacional del Presidente Iván Duque, a través del Ministerio de Educación Nacional y Conciencias, trabaja en la construcción de un país más equitativo, donde el conocimiento será el eje central que marcará nuestra ruta hacia la Colombia del futuro. Por ello, lanzamos la convocatoria para el fortalecimiento de las capacidades de investigación de las instituciones de educación superior públicas, cuya fuente de recursos hasta por 125.000 millones de pesos por año en 2019 y 2020 provienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. A través de esta convocatoria, las instituciones de educación superior públicas podrán participar en la convocatoria en alguno de los siguientes mecanismos de participación. Primero, a través de alianzas regionales y se requiere de mínimo dos instituciones de educación superior públicas de la misma región geográfica del Sistema General de Regalías. Para potencializar y generar un mayor impacto, se pueden incluir en la alianza a cualquier otra institución de educación superior pública del país u otros actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y así generar sinergias que ayuden al fortalecimiento de las regiones. Segundo, a través de proyectos de adecuación de infraestructura y equipamiento, para instituciones de educación superior públicas interesadas en el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación, o investigación más creación, estando alineado con un documento estratégico institucional vigente. En este 2019, para el Mecanismo de Participación Nº 1, tendremos hasta 32 alianzas, y para el Mecanismo de Participación Nº 2, podrán participar todas las universidades públicas e instituciones técnicas, profesionales, tecnológicas y universitarias públicas. Con esta iniciativa, se espera fortalecer la generación y transferencia de conocimiento científico que contribuya al desarrollo económico, social y ambiental de las regiones, aportando al objetivo de equidad del gobierno y al cumplimiento de duplicar el presupuesto de inversión en ciencia, tecnología e innovación establecido en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad.